Bueno, esta me gusta más, pues esto aquí se me queda bien chévere, las mangas, me encantan las mangas, es una mariposa, me quedo bien, la otra me queda bien, pero esto aquí se me caen, no se quedan así bien puestos, se me caen de ahí para abajo y se ven fue un poquito funny, hasta que yo no coja y les coja un poquito a esto, voy a cogerle para adentro, ponlo más chiquito, para que no se me caigan, pues las mangas se ven bien ahí así, a coser estas tiras encima, pero, arreglada, cuando yo las arregle, se va a ver mejor, cuando yo las arregle, les enseño para que vean como se ve, porque esta bonita, pero estas, esas, 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 esas mangas, me encantaron, me encantaron las mangas, porque las mangas son hasta acá, hasta acá abajo, hasta el codo, que lindo, que voy a usar un chocard, pantalón negro, un majo, boquitas negras, unas chanclas negras, nice, bueno, hasta que llegó este show, espero que les haya gustado, este, denle un like, thumbs up, like, share, comenten, este, yo se lo voy a, apreciar, yo se lo voy a apreciar, I'm going to appreciate, if you like, like, share, and comment on my videos, and please, subscribe, so, hasta aquí llegamos, hasta nuestro próximo video, denme lo bendiga y lo guarde, buenas noches, y hasta luego, adiós.